Música Quiero pedirte amigo sincero Que tras quede hacer un mundo mejor Que nadie te asuste, que nada te venta Eres un arma que busca el amor En Navidad no debe haber nadie triste Que nadie diga no soy feliz Que nadie me cree ser feliz Música Quiero pedirte amigo sincero Que tras quede hacer un mundo mejor Que nadie te asuste, que nada te venta Eres un arma que busca el amor Es Navidad no debe haber nadie triste Que nadie diga no soy feliz Que nadie me cree de ser feliz Música Tu salvadora latido Está en el portal La iglesia está de fiesta Porque el mundo no las morirá Y vio una inmensa luz Alegraos hermanos todos Los hombres nunca olvidarán La alegrina vida Quiero pedirte amigo sincero Que tras quede hacer un mundo mejor Que nadie te asuste, que nada te venta Eres un arma que busca el amor Es Navidad no debe haber nadie triste Que nadie diga no soy feliz Que nadie diga no soy feliz Música La Navidad Vuelve a casa Vuelve al hogar Música La Navidad Es la alegría, es la unión y es la amistad La Navidad es la esperanza de vivir en la unidad Todas las criaturas lanzan al viento su cantor Suenan cantos de gloria para cantar a nuestro Dios Quiero pedirte a mi voz sincero, que trate de hacer un mundo mejor Que nadie te asuste, que nada te venta, eres un alma que busca el amor Es Navidad, no debe haber nadie triste, que nadie diga no soy feliz Que nadie diga no soy feliz, que nadie diga no soy feliz Que nadie diga no soy feliz Que nadie diga no soy feliz, que nadie diga no soy feliz Te envio loむ, que nadie diga no soy feliz